El mundo del cine y el entretenimiento está de luto. Falleció el mexicano Ricardo Silva a los 67 años de edad a causa del coronavirus. Era reconocido por su participación en animes, caricaturas y películas. La noticia de la muerte de Ricardo Silva ocurrida el mismo día de su cumpleaños generó gran impacto en más de una generación que creció escuchándolo a través de los openings o música de entradas de animes y caricaturas, como Dragon Ball Z, que se convirtió en un himno para los seguidores de este anime, además de su participación en Supercampeones, Pato Aventuras, Digimon o Las Tortugas Ninja. Silva también fue reconocido por haber doblado al español varias películas exitosas como Sky Movie 3, Los Ángeles de Charlie, Matrix, Los Muppets y El Mago de Oz.